Cuando se sube el clima, este hotel está repleto todo el día. Por cierto, ahora la temporada es la época que más nosotros podemos sacar el fruto del hotel, poder vivirlo y que mucha gente venga a conocerlo día tras día, eso nos llena de orgullo y felicidad. Valen, es un polo obviamente cultural de arte, pero también en cuanto a lo artístico a través del teatro y todo lo que podemos llegar a hacer, porque no es solo venir a las tradicionales guiadas. No, tenemos dos visitas, diurnas, nocturnas, muestras de arte, muestras de esculturas, museo de cine de infancia, un parque aéreo que se llama Vida Maná, el Teatro Edén que fue inaugurado en el año 2018, las canchas de tenis, el hotel boutique, la posada del Edén, la Universidad Silo 21, es un complejo recreativo y histórico cultural basado en visitas guiadas con un montón de cosas que pueden venir y disfrutar acá adentro. Bueno, contame la impresión que se lleva la gente, sobre todo el que viene por primera vez, ¿no? Sí, la impresión, lo primero que hace es un lugar impactante, de todo lo que dicen, es un lugar impactante donde no, no... Y cuando ingresen no esperan conocer toda la historia que nosotros los guías les vamos contando a lo largo del recorrido, no se espera nunca venir y conocer algo tan imponente y se van siempre muy felices, muy contentos. En lo que es la visita guiada diurna, que yo soy parte de las visitas guiadas de una contra mis compañeros, ahí nosotros notamos la diferencia cuando se van muy contentos. En la noche se van asustados y contentos también, felices. Bueno, pero es un poco la BD también la nocturna, ¿para quién se anima, no? No, obvio, hay mucha gente que viene y no termina la visita, no se anima a terminar la visita, sale corriendo, sí, 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 pasa un montón de veces, pero la visita nocturna está muy buena, son místicas, perdón, donde la gente viene contenta y se va a asustar y riéndose, porque es un divertimento guiado, a la gente le pone, a los chicos le ponen la mejor onda. Vale en un lugar cargadísimo de historia, porque aún con estas guiadas, tanto la diurna como la nocturna, no se llevan, en realidad no da el tiempo para contar toda la información y toda la historia que el lugar tiene. Obvio, sí, nosotros tendríamos que hacer una visita completa, tendríamos que estar 6, 5 horas acá adentro haciendo la visita, por cuestiones de tiempo tenemos que hacer una hora 40, dos horas, nosotros le damos nuestro máximo esfuerzo y lo lindo que tiene esto, que cada guía le pone su impronta, le pone su historia, hay guías que cuentan una cosa que otros no, yo cuento cosas que mis compañeros no, entonces está muy bueno, porque si alguien viene a repetir visita, todo el tiempo se va encontrando como nuevo o algo diferente, y eso es lo lindo también. Vos sos faldense, sos muy joven, pero me parece que está bueno que traslades a raíz de que muy joven estás conociendo la historia de algo tan importante para la ciudad de La Falda, de qué importante sería para los vecinos venir a conocer su propia historia, porque sabemos que hay muchos que aún no lo conocen. Hay un montón que no conocen, hay un montón que preguntan, tengo amigos conocidos que me preguntan también cuando nos juntamos, yo creo que tendrían que venir todos a conocer este hotel porque es el más importante que tenemos nosotros, porque no solo que es un gran atractivo turístico actualmente, sino que también que le da nacimiento al pueblo. ¿Cuánto tiene que ver con eso, con el nacimiento? Si no fuese por este hotel, La Falda no existiría como la conocemos hoy en día, así que le debemos un montón de cosas a este hotel y estaría muy lindo que todos conozcamos la historia de este hermoso lugar. Y el condimento de los fenómenos, que para quienes crean o no, pasan. Oye, crean o no, cada uno puede creer lo que quiera, nosotros acá, todos los que estamos aquí dentro creemos, porque lo hemos vivido. En lo personal no he vivido algo tan fuerte todavía, pero tengo compañeros que lamentablemente tienen que encontrar una experiencia bastante fea y la sumamos a la visita nocturna. Y tengo todos compañeros que hace años que trabajan acá y obviamente y todos ellos nos van transmitiendo a nosotros y nos van transmitiendo el miedo y el respeto a estas cosas. Nosotros, aunque no lo crean y nos vean inexpertos, tenemos algo de capacidad ya con esto, porque día a día vamos aprendiendo, pero somos respetuosos en cuanto al tipo de fenómenos paranormales, actividad paranormal, tratamos de cuidarnos y cuidarnos a los que los queremos. Palin, bueno, decir el costo de la entrada, recordando un dato importantísimo, que para la gente local es gratuito. Exactamente. Tenemos dos visitas diurnas nocturnas, diurnas, 500 pesos por persona, menores de 10 años no van en el ingreso. Si sos parte de la ciudad de La Falda, con el DNI, presentándolo, tenés el ingreso gratuito para hacer todo, las visitas guiadas, etc. Y después también cuando andamos con la visita nocturna, que eso sale 1.000 pesos por persona, y son todos los días 21 horas, 22, 30, 23, 30 horas con reserva previa, menores de 5 años no van en el ingreso, así que los esperamos todos. Si no vinieron a conocer este hermoso lugar, ya tienen que estar viniendo acá.